En esta oportunidad, también parte de Procompite de los planes de negocios, de la competencia que se ha hecho al creador de este comité de Alto Serranuyo, es en la parte también de la parte de producción. Justamente son 21 socios que han entrado a este plan de negocio en el tipo B, con un aporte total de 300 mil soles, de los cuales 150 mil soles pone el gobierno local, nuestra municipalidad provincial, un aporte importante de los beneficiarios de 16 mil 680 soles y otro aporte valorizado, lo que es en bienes de lo que tiene cada uno de sus parcelas, 133 mil soles. Total hacen 300 mil soles. Comprende la construcción de 20 secaderos de 5 por 6 metros cuadrados, concreto con piedra, 20 pozas de fermento, revestido con mayólicas en el interior. Asimismo, la construcción de 20 pedestales para la ubicación de la desculpadora. En lo que es insumos agrícolas, se ha adquirido, cuando nos dije, la cantidad de 168 sacos de 50 kilos cada uno. Asimismo, sulfato de potasio de 84 sacos por 50 kilos. En lo que es micronutrientes, el magnocal, 42 sacos de 50 kilos. Asimismo, le excita 21 sacos de 25 kilos. Y en lo que es la contrapartida, ellos también están asumiendo lo que es en mano de obra. Asimismo, se van a instalar sus fitotodos con el monto que han adquirido ellos por parte de su aportación. Y al mismo tiempo, felicitarlos por este proyecto que ustedes han desarrollado con Procompite. Felicitarlos por haber ganado el concurso. Y ahora ya llegamos a la entrega del pedido que ustedes han hecho para mejorar, sobre todo, el café. Sobre todo el molido, el secado del café. Nuestra municipalidad siempre está haciendo su proyección al campo. En este momento también ya se está concluyendo la ampliación de electrificación en este sector para los compañeros que faltan. Este proyecto Procompite no solo es aporte a la municipalidad, sino también aporte a ustedes. Ya no todo tenemos que esperar tampoco del Estado, ¿no? Siempre tenemos que poner un granito de arena. En ese sentido, ustedes también han hecho su aporte. Los felicito y, bueno, con todo cariño, a nombre del Consejo Municipal, hacemos entrega de este proyecto para el tema café. Muchas gracias. Muchas gracias por tus maquillones. Ah, champán. Un aplauso, señoras y señores. Para que estos, hasta este secadero y porque se está entregando, pues, sean beneficios de ustedes y que duro el barzón. Nos sentimos contentos y satisfechos de entregar estas obras que sirven para la provisión de cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias, señor Enrique. Gracias. Para que los hagan por los españoles, también así. Bastante hemos logrado. En todo, confiamos al señor alcalde, totalmente del café. Yo me fui lavado en el cigarro. Ahora va a ir lavar en posa, en cigarrero, en el cigarro, y ahora va a ir cargando pomón, posa, mojado café. Señor alcalde, señor ingeniero, señor ingeniero. Gracias, Dios. Eso nos va a ser agradecido bastante. Y realmente felicitaciones a todos los asociados por la preocupación y el interés que tienen por seguir en esta actividad que un poquito que se han distraído en atender por diversas razones que nosotros ya tenemos conocimiento. Yo creo que es un buen augurio para este año de que los apoyos, por ejemplo, que brinda nuestra municipalidad. Y más bien, falta aclarar de que parte de los insumos que debe entregarse me indican que faltan 210 planchas de calamina que tienen que recibir los señores beneficiarios para tener, por ejemplo, la cobertura de la planta de beneficio. Creo que por razones diversas, Pocón Pobono, el proveedor, creo que falta Pocón Pobono, a pesar de que se les entrega, pero será en los próximos días que lo van a hacer. En vez de todo ello, me permito brindar, pues, Pocón Pobono, esta ocasión tan importante de esta ceremonia. Un saludo a todos ustedes, señor alcalde, señora y mi esposa, Pocón Pobono, señor alcalde, los regidores, todos ellos, Pocón Pobono. Un saludo. Entonces, casi un 90% no teníamos planta de beneficio, pero ahora ya tenemos el planta de beneficio. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta ya lo otro, la desculpadora, luego para llegar a los cafés especiales, el techo, este, ¿cómo se llama? La, claro, con su toldo, no, 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 este, la malla diamantada para llegar a cafés especiales, porque esa es la neta. Entonces, también, a su vez, estaría en paralelo hay otro proyecto que está haciéndose cafés especiales, que dé prioridad a eso, ¿no? Entonces, con eso estaría el agro mejorando cada vez más, ¿no? Sin más decir, agradecerles al señor regidor, al señor alcalde, a todos presentes, que para nosotros esta entrega es muy significativa. Muchas gracias.